Veamos ahora cómo un delincuente armado asaltó al conductor de un bus durante un recorrido en Guayaquil. El hecho fue captado por la Cámara de Seguridad del vehículo. Todo parece transcurrir con normalidad en este recorrido. En el video grabado por la Cámara de Seguridad del bus, se observa cómo abordan dos pasajeras. Instantes después se sube este hombre, quien finge ser usuario del transporte público, y cuando simula que va a apagar el pasaje, saca el revólver. De inmediato apunta al chofer y rastrilla el arma, intentando dispararle, pero no lo consigue. Pide una y otra vez que le entreguen el dinero y el teléfono. No conforme con esto, sigue apuntando al conductor y amenazándolo. Luego avanza hasta la parte de atrás del vehículo y aunque no se ven imágenes, se presume que asalta a las dos pasajeras que subieron antes que él. Una vez cometido el robo, se apresura en huir, pero desiste e intenta subirse nuevamente al bus. Sin embargo, el chofer reacciona, le cierra las puertas y lo deja en la vía perimetral, a la altura de la isla Trinitaria. Las imágenes fueron entregadas a la policía, que ahora está tras su pista.